Que aprenda a escribir y que aprenda a la inglesa Quieren que lo menos es igual Quieren que aprenda a cada vez que siga Como sin nada Escuela pública de todos Marela verde para todos Escuela pública de todos Marela verde para todos Aunque no nos dejen que ver Aunque no nos dejen que esconder Marela verde para todos Escuela pública de todos Marela verde para todos Escuela pública de todos Marela verde para 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 todos Para todos, para todos, esto es la fúbica de todos, vale a verte para todos, esto es la fúbica de todos, vale a verte para todos.